Cuando mi perro murió 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 pero otra vez, ya ya ya, ya 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 H estos Gracias. Gracias. Estoy enamorada de un perro cochino y vulgar, es un truco callejero eructa en cualquier lugar, su cara llena de chujos como tu cesta. Estoy enamorada de un perro cochino y vulgar, es más feo que la vernos y olor a pachulias natural, con su cuerpo escuálido lleno de secuelas que está. Sus mentiras piadasas, las conozco de memoria, me ha hecho sufrir y llorar, no puedo soportar que llore de igual, él nunca cambiará, no me conformo con olvidar. Estoy enamorada de un perro cochino y vulgar, es más feo que la vernos y olor a pachulias natural, con su cuerpo escuálido lleno de secuelas que está. Estoy enamorada de un perro cochino y vulgar, es un puto callejero eructa en cualquier lugar, su cara llena de chujos como tu cesta. Sus mentiras piadasas, las conozco de memoria, me ha hecho sufrir y llorar, no puedo soportar que yo le de igual, él nunca cambiará, no me conformo con olvidar. Sus mentiras piadasas, las conozco de memoria, me ha hecho sufrir y llorar, no puedo soportar que yo le de igual, él nunca cambiará. Nunca cambiará, no me conformo con olvidar. Nunca cambiará, no me conformo con olvidar. Nunca cambiará, no me conformo con olvidar. Gracias. Gracias. Gracias.